Nos sentimos profundamente orgullosos que es su amor al deporte y tantos clubes, asociaciones y federaciones que trabajan en esta ciudad. Muy contentos de poder estar albergando este acto inaugural de lo que son los Juegos Suramericanos, que la verdad que es un trabajo de mucho tiempo, de mucha gente, tanto Municipalidad de Rosario, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, federaciones, asociaciones deportivas, muchos actores vinculados para que esto sea realidad, de que Rosario pueda hacer sede de los suramericanos en el 2019 y bueno, y nosotros en particular también muy contentos de que la Florida sea el lugar elegido como epicentro de esos Juegos y de estos que están albergando los Juegos Alternativos de Playa en esta casi apertura de temporada nuestra del Baneo de la Florida. Naturalmente, este es como el inicio donde todas las disciplinas traen un poco de lo que hacen, tanto en formato de competencia como en formato de juego más integrativo y que, bueno, es el puntapié de todos los torneos que vamos a estar teniendo a lo largo de la temporada que vamos a albergar, digo, tanto en volle, tenis, playa, rugby, fútbol, handball, todo lo que es Juegos de Agua. Todo eso va a tener su fecha o sus fechas en el caso de que tengan más de una para tener los torneos oficiales que vamos a tener a lo largo de la temporada. La verdad que creo que el deporte va a ser el eje que va a atravesar gran parte de la actividad aquí en el balneario, junto con las actividades artísticas también que son ya un clásico, pero lo deportivo me parece que esta temporada va a ser todo enmarcado en la previa de los suramericanos 2019. Como deportista rosarino y argentino que se hagan unos Juegos de Playa Sudamericanos en mi ciudad, la verdad que es un orgullo y estoy muy contento. Me tocó jugar los últimos Juegos Sudamericanos de Playa en Venezuela y la verdad que es un evento enorme y estamos con muchas ganas para jugarlo en 2019. Creo que le da un salto de calidad a todos los deportes que son de playa porque la gente lo ve, va a salir televisado, los chicos, yo creo que va a ser muy importante para el crecimiento de los deportes de playa. Está muy bueno realmente. Más que contento, esta vez lo pudimos hacer en categorías inferiores, así que están participando varios clubes, en total son 178 chicos, categorías menores y juveniles, tanto varones como mujeres, así que la verdad que muy contento, también por el apoyo de todos los clubes de traer a los chicos hoy. Nosotros todo lo que Beach Humble lo utilizamos como difusión. Es más, hemos podido agrandar nuestros clubes gracias al Beach. Como puede venir y jugar cualquiera porque es recreativo y además no se necesita saber mucho las reglas ni nada, así que el marco da para venir y jugar. Entonces a nosotros nos sirve para llevar el chico al club. Y bueno, para Rosario, imaginate, Rosario pudiendo demostrar una vez más que puede hacer un evento de esta magnitud. Estamos acá dando una mano a la Muni para promocionar esto y bueno, contento de estar acá, los chicos también. Está bueno que se promocione el rugby acá en Rosario, si bien, bueno, ya es un deporte que se juega bastante, pero bueno, está bueno que se empiece a promocionar este deporte de playa también.